Este terror que se vive permanentemente en las calles, ya sea que vayas en tu vehículo, que puedas dejar tu vehículo estacionado, que estés en tu vivienda, que estés en el comercio, ¿qué va a pasar con esta seguridad? La inseguridad que se vive día a día, Hedy y los guatemaltecos, y es en todas las zonas de Guatemala, casi a nivel nacional, y hemos visto en este fin de semana dos videos que han estado reproduciéndose. Y solamente son dos de tantas situaciones. Vamos a ver este video en Amatitlán, en Misco, perdón, porque hubo uno en Amatitlán, otro en Misco, que han estado presentándose, donde un delincuente que viajaba en una motocicleta asaltó a Hedy a una pareja. Vamos a ver. Es captado por una cámara de seguridad instalada en uno de los inmuebles, ubicado en la colonia Monteverde, zona 4 de Misco. Atentos, porque el modo de operar de este delincuente es igual a otros casos publicados acá en TN23. Lamentablemente, las imágenes no nos permiten observar los rasgos de nuestra rata, pero sí es visible cuando los amenaza con un arma de fuego y los despoja de sus pertenencias. Una pareja de jóvenes camina sobre la cinta asfáltica. De inicio, parece que el conductor de la motocicleta casi los atropella, pero todo es parte del robo. Su primera víctima es la mujer. Ella le entrega su dinero, celular y pertenencias de valor. El joven está asustado, se aleja y no interviene. El motorista da la vuelta de nuevo y ahora su víctima es el hombre. Él también debe de entregar su teléfono celular y su billetera. Cumpliendo su objetivo y dejando los bolsillos vacíos de sus víctimas, arranca y, señoras y señores, acá no pasó nada. Huye con total descaro y, de seguro, los teléfonos celulares irán a parar al mercado negro de la colonia La Florida. Qué susto, porque fue doble susto. Uno, que pensaron que, obvio, los iba a atropellar, porque así es como él, este ladrón, este criminal, va y se va en contra de estos dos jovencitos. Esa es la primera, el susto que se han de llevar por este impacto de decir, nos va a atropellar la moto. Y luego se acerca y dame las cosas, amenazando. Sí, dame las cosas. Fríamente, dame las cosas. Hola, amenazándolos y ellos, ¿qué van a hacer? Se ve que son bastante jovencitos, asustados y de ahí se va como que sin nada. Frescos, como sin nada. Como que sin nada. Mira, eso a la luz del día, no importa quién los vea. Pero esta situación es única, pero lastimosamente no todas son reportadas por las cámaras de vigilancia, no en todos los puntos hay cámaras de vigilancia, pero el siguiente video... Por supuesto, una cámara de vigilancia, pues, captó el momento exacto cuando, pues, dos ladrones en Amatitlán se transportaban en motocicleta, despojan de sus pertenencias a varias personas y, bueno, se van, esto como decíamos en Amatitlán. Así de fácil, se van. Bien, pues, hoy me tocó vivir un robo, un asalto. Observen, esto fue a las 13.51 del día de hoy. Los dos individuos se acercan, se bajan de la moto, encañonan a la gente, le roban a las personas que estaban sentadas y salen huyendo. Desafortunadamente, esta es una situación que se repite todos los días aquí en Amatitlán. A plena luz del día, retomamos el tema, a plena luz del día, mucha gente transitando. Al mediodía fue, exactamente. Esto fue el sábado al mediodía y, mira, la gente caminando y, al parecer, se paran tan rápido como que fueran, pues, ¿qué? Dos amigos, así son, se bajan y se van, mira, con pistola en manos, mira. Uno y se van corriendo las dos jovencitas que estaban sentadas ahí, obviamente, al ver que es un asalto, salen despavoridas porque estaban ahí exactamente sentadas frente a esta banqueta, pues, y llegan estos dos en la moto. Asaltan, se bajan, uno es el que se baja, de hecho, el otro, pues, se queda en la moto para que, en cuanto el otro se suba, se vayan volados, como decimos. Y se escapen con las pertenencias de las personas. Es tan fácil robar para ellos y asustar y adentrar con esta, darles miedo, infundir temor con una pistola. Y, bueno, es obvio que las personas con el temor, con el miedo de ser baleados, de, pues, sufrir este atraco y que sea mucho de más graves consecuencias, pues, dan lo que tienen, Gadiel. ¿Qué puedes hacer, Heidi, frente a alguien que te está apuntando de una manera desesperada también? Porque ellos también tienen cierto tipo de desesperación en medio de esa situación que hacen. Pues, tú piensas, se va a salir un balazo, pues, lo mejor es dar lo que tienes en segundos. Como decía un experto, porque, de hecho, TN entrevistó la semana pasada a un experto, a un psicólogo, y él decía, ¿sabe qué? No voltee a ver al ladrón, conserve la calma, obviamente, y entregue las pertenencias. Esto es algo que tenemos que tener como memorizado y lo decíamos, Gadiel, algo que tenemos que tener en nuestro subconsciente a repetición para que a la hora que suceda algo así, Gadiel, pues, podamos nosotros actuar de esa forma. Porque, fíjate que son situaciones que pasan en segundos, y también a ellos cualquier cosa les puede pasar, por si ellos también se ponen muy nerviosos, pues, igual les da dar un balazo. Por supuesto. Es fácil, así de sencillo. Por supuesto. Bueno, lamentablemente, entonces, imágenes en Misco e imágenes captadas en Amatitlán, en ambos los famosos motocacos, porque ambos, bueno, en este caso tres, uno en Misco y dos en Amatitlán, los motocacos, pues, esa es la herramienta que utilizan para realizar. Fácil es abuir, fácil irse. Con una moto y una pistola, te vuelves motocaco y podés atracar a cualquiera. Los dos individuos se acercan, se bajan de la moto, encañonan a la gente, le roban a las personas que estaban sentadas. ¡Gracias! 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 Y bueno, no solo en las calles Gadiel, sino también dentro de almacenes, de comercios, de tiendas. En este caso, una famosa tienda de artículos diversos es captada, esta señora, cuando robó todo lo que podía y se llevaba todo lo que podía también entre la bolsa, entre la ropa interior. Según ella, no la iban a captar, pero las cámaras ahora de videovigilancia hacen esa labor. Mira, hay personas que tienen esa habilidad de sustraer de manera instantánea, enfrente de la vista de todo el mundo. Y esta mujer aparentemente era una compradora, una cliente, y andaba haciendo su recorrido en esta venta de artículos varios. Y daba vueltas por acá, por allá, mientras daba vueltas se iba metiendo poco a poco cosas donde le cupieran, donde ella pues... ¿Pero no estaba embarazada, no? No. No, después de llevarse tantas cosas sí parecía, pero no, por la cantidad de artículos que llevaba. Yo le miro, o sea, esa barriguita no es así de gordura, esa barriguita es como de embarazo. ¿Crees esto? Sí. Bueno, lo que tenemos que darnos cuenta que esto sucede muy a menudo en los comercios. Muchas gente llegan a medirse ropa a las tiendas y se ponen dos, tres pantalones encima de lo que tienen una... Sí, te lo digo, te lo digo, porque yo he visto eso, se pone gente que entra de una forma y sale embarazada. A ver, en este caso fue en la avenida Petapa y pues están ahí ya, obviamente una mujer debe ser quien registre a la otra mujer. Y bueno, le quitan todo lo que se robó. Yo no logro distinguir si producción me ayuda para decirme qué fue lo que se robó, porque no se ve exactamente qué fue lo que se distingue, qué fue lo que robó, lo que llevaba entre la ropa. Y ¿saben cuál es aquí lo extraño? Que no llegó la Policía Nacional Civil, que no hubo, digamos, una denuncia de robo, que no llamaron a las autoridades para poder capturar a las personas. Es impresionante, ese pantalón elástico cabe de todo, cabe de todo, mira. La bolsa, la cartera, bueno, no sé. ¿Sabes? Un dato curioso que llega a nuestra sala de redacción y es que a esta mujer jamás la llevaron a las autoridades como tú lo mencionabas y la dejaron ir, la dejaron ir libre. Bueno, pero... Ahora todo el mundo creo que a la conoce. Ya la tiene bien fichada. Ya la tiene bien controlada. Bueno, situaciones que se dan, personas que se dedican al robo, y digamos este robo, pues obviamente afecta a este comercio y demás, y es un muy mal ejemplo y no se debe hacer. Pero digamos que no está con un arma de fuego intimidando a otras personas de esta forma. La tentación le ganó a esta señora, mire, y sigue sacando, se sigue sacando. Parecía puro sombrero el mago, que sacaba y sacaba de todo. Impresionante esa habilidad que tienen pues algunas personas. Bueno, parece que según ellas, según ellas no las van a captar, no las van a capturar nunca, o sea, no sé. ¿Has visto tú en algunos comercios que están las caras y las fotos de unas señoras ahí? Sí, 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 ajá. Que ya se sabe que ellas son las que han entrado a robar. A mí sí, se sabe de tantas situaciones que se han llegado. Fíjate, en un negocio, acá en un comercial, una señora llevaba 11 pantalones escondidos. 11 pantalones escondidos hace un día. Hay que tener cuidado entonces, en la calle y dentro de los comercios también siempre hay amantes de lo ajeno.